Ponganse bruto y verán como los derrito Los míos son mucho y los de ustedes son poquitos Habrá paso, llegaron los favoritos ¿Quién? Saben que voy pa'lante y yo nunca me quito Ponganse bruto y verán como los derrito Los míos son mucho y los de ustedes son poquitos Habrá paso, llegaron los favoritos ¿Quién? Saben que voy pa'lante y yo nunca me quito Ponganse bruto y verán como los derrito Los míos son mucho y los de ustedes son poquitos Habrá paso, llegaron los favoritos ¡Gracias por ver el video!